Como ustedes saben, nuestro programa, que en 2018 ingresa en su noveno año ininterrumpido de emisión, no se detiene en el verano. Estación del año en la que el Colegio San Joaquín de Ballester tampoco se destiene, ya que se destaca su colonia de verano, una verdadera escuela recreativa a cielo abierto para los más chicos, en su amplio y arbolado campus de deportes. Esto es un servicio más que brinda el colegio, San Joaquín, todos los veranos. Vienen nenes del colegio, también hay chicos de afuera de la zona. Es una colonia en donde están los chicos desde los 3 años hasta los 12 años, a cargo de profesores, de actividades recreativas, deportivas. Todas las tareas son de ambientación. Generalmente las piletas, hay piletas de bebés, las intermedias, en donde los chicos van familiarizándose, van perdiendo miedo al agua, van teniendo seguridad, con actividades de los profes. Todo lo que tenga que ver, trabajo de ambientación, recreativo, y después todo lo que es para no perder estilos logrados, como crawl, pecho, todos trabajan en forma simultánea. Hay todo lo que es material de pileta, tablas, flota a flota, juegos que tengan que ver, todo relacionado con el agua. Esto es todo para que pierdan el miedo y puedan sociabilizarse en el agua también. Y los más grandes ya, al haber perdido el miedo al agua, ya empiezan con las técnicas. Lo que es crawl, hacen juegos como water polo, búsquedas subacuáticos. La verdad se trabaja muy bien con los chicos en pileta, los más grandes también. La etapa recreativa es la etapa libre de pileta, en donde ellos pueden recrear por medio del juego, o algunas veces se ve que están sentaditos, tranquilos, tomando sol, char. Juegos, todo lo que tenga que ver, todo lo que es predeportivo en campo. Todo lo que está relacionado con el deporte, todo lo que tenga que ver con atletismo, como posta, salto, juegos recreativos y predeportivos con los más chiquitos. Esto es para la iniciación después al deporte, porque muchos chicos también acá se usa la colonia como ambientación, inserción para los nenes que entran al colegio. Lo usan también como adaptación. Desayunan, almuerzan. La colonia tiene la particularidad de hacer las tres jornadas. La jornada completa, que es el desayuno, el almuerzo y la merienda. Y si no, la jornada simple, que es turno mañana o turno tarde.